Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD Versión Entertainment ya está arriba. ¿Cómo debe ser? Una comunicadora, una periodista, una periodista profesional de verdad, que lo ejerce y lo lleva a cabo con la suficiente dignidad por la cual merece mi respeto. Aquí está con nosotros, Kenny Valdez. ¡Eso! Bueno, ahora sí, mi segunda entrevista en Politiqueando y felices, de verdad, felicidades, merecido. Gracias. Desde la alfombra, yo le escribí a Anabel, que estaba trabajando. Mira, muchas felicidades, acaban de ganar y mucha gente... ¿Tú te imaginabas donde yo estaba en ese momento, verdad? En tu cama. Correcto. ¿Verdad? Mirando el programa. Ajá. ¿Te conozco a mí? ¿Te conozco a mí? Te conozco a mí. Y qué bueno. Y bajar a Mirandra para hablar con ella, oye. ¡Claro! Sí, porque para no estar perdida. Claro, claro. Permíteme a mí. Por supuesto. Para hacer algunas preguntas. Adelante. Yo sé de lo que tú quieres hablar. Ay, Dios. Pero yo quiero hablar de otras cosas. Oh, ok. Perdón, ustedes lo esperaban, el premio. Bueno, la nominación... No, uno lo deseaba. Sí, muy bien, muy bien. Uno lo deseaba. Me gusta que sea honesto. Yo lo deseaba. Porque yo estoy muy hartica de la gente. Dice, ay, no, pero está bien que estaba nominado, pero todo el mundo quiere ganar. Claro. Qué chulo. Yo realmente pensé. Pero ¿y quién le huye al triunfo? Claro que sí. Yo creo que sea un hater de mi triunfo. Bien, gracias, y lo deseaba. Y qué bueno que se dio. Qué bueno, amigo. Como somos un programa en su mayoría de política, yo dije, bueno, nosotros estamos fajados y hacemos programas de lunes a lunes. Literal. Aquí se pone programas de lunes a lunes. Claro. De politiqueando, aunque el canal de Manolo tiene otras cosas. Y realmente yo pensé en un momento que, bueno, tal vez por eso, y como es algo de arte, pero nosotros entrevistamos a todo el mundo. Claro. Pero muy agradecidos. Qué bueno. De verdad. De ser bien. Qué bueno. Y que además que se premela el contenido de calidad, yo creo mucho en eso. Gracias. ¿Cuál es la realidad de Fogón allá? Dentro del show de Luini. Exacto. ¿Cómo así? No, pero ubícame. Sí. Mira, May Félix. No, pero ubícame porque ahora estoy en el limbo. No, no. May Félix Fogón pertenece, bueno, mucho antes que yo, a la plataforma de Luini. Ella renunció recientemente. ¿De Luini también? No, no. Renunció recientemente de adopción del 13, donde ella tenía un poco, bueno, más de cinco años haciendo el segmento de entretenimiento de Farándula. Tengo entendido, de verdad, que ella lo conversó con Luini y ella va a entrar a Jessica en punto. Mi opinión personal, sí, al programa de Jessica en punto, entiendo la posición de Jessica de hacer un remozamiento de su equipo que no ha funcionado. Siempre aquí, no, porque te voy a decir una cosa, a mí como a mí no me importa, yo doy mi opinión porque aquí con la sensibilidad, pero yo no vivo de ninguno de ellas. Entonces, realmente el equipo de Jessica no funcionó. Entiendo de una manera u otra, Manolo y Anabel, que ella quiso hacer un individuo, bueno, yo soy la figura, me voy a rodear de gente joven, sobre todo con el tema de las plataformas, pero lamentablemente contra Toñames. Ay, santísimo del verbo amar. Listo, te lo voy a explicar. Explica. Jóvenes que están en el día a día del tema del entretenimiento, bueno, el entretenimiento de las redes sociales, no conocen de trayectoria, no conocen de nada, no se actualizan, no leen periódicos. Es verdad. Y es muy cuesta arriba. Lamentablemente, tú le pides a un talento que te llegue a 10, 11 de la mañana, pero ellos están en belleza, en que tengo que subir un post. Y cuando hay que sentarse en la realidad de analizar un tema o lo que sea, no dan pico en bola. Y para hacerles, para ellas se preguntan, le hacían un guión y pasándoles las preguntas. Y lamentablemente, tú sabes que tú eres, tú tienes un proyecto radial. Tú tienes que tener gente que vaya con el timing de lo que está pasando. Lamentablemente, tú tienes, y ella, que está teniendo marcas para, porque esto es un negocio, es un 360, radio y redes sociales. Entonces, tú tienes que tener a alguien que te haga el guantú. ¿Y quiénes están con Jessica? Bueno, hay dos jóvenes que ya han salido, esta muchacha como voluptuosa y eso. Ahora ella contrató a la chácata. Ella está como con una mezcla. Bueno, ella, ¿cómo que se le llama eso? Un transgénero. Pero ya. Y que es como medio de bocado y así, acelerado. Pero no es que habla de espectáculo o algo así. Bueno, ella dice lo que piensa, porque imagínate, porque esa preparación no la tiene. Ellas no son una yo. No, no, eso lo sabemos. Pero es lo que te digo. Pero tal vez van a reforzar, por eso necesitan. Entonces, ya está. Entonces, Fogón renunció del de la mañana. No, Fogón renunció de la opción del 13. Ella sigue en el show del Whitney. ¿Y el de Jessica a qué hora es? De 12 a 2 de la tarde. Pero está muy cerca. En la bacana. Y no, ella me iba tres veces a la semana, de 7 a 9, donde el Whitney. Ah, ok. Entonces. ¿De 7 a 9? Sí. ¿El de la mañana? El de la mañana. Ella solamente está ahí, de 7 a 9. No, ya. En el caso de la demanda a Moisés Alcés, que le entabló Luini. ¿Va serio eso? ¿Eh? ¿Va serio? ¿Va serio eso? ¿Va en serio eso? Si yo pensé que era como una vainita de un relajo, Luini no quiere hablar mucho del tema, yo le pregunté. Y me dice que no, porque él, sobre todo, es como para dar esa lección de la gente que no tiene palabra, y yo lo entiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque no puede ser que yo, tú me dices Kenny, mira, tú has venido dos veces a la semana, yo me comprometo, y tú no cumples con tu palabra como profesional. Y él firmó un contrato. Entonces, tú no puedes tomarte como que la cosa a la ligera. Le pasó lo de Brito. Ajá. Él lo dejó pasar, él lo cogió como un peón, yo lo veía así, y total, que mira, a Brito no le dio tan bien después que se fue. Es mi opinión. No, la percepción del público cambió mucho con Brito. Y sobre todo, ¿sabes? Porque son muchos factores. No, ¿tú sabes por qué? Por la forma, mira, por la forma en que él fue sacado de Alofoque Media Group. Él fue sacado que él se enteró por redes. Sí, él nos dio la entrevista. ¿Entendiste? Entonces, como que volver, después de ese maltrato y todo lo que sucedió, y no cumplir con tu palabra, sobre todo con Luindi, que dice, voy a apostar a ti, tú vas a estar como en el tema de opinión, en tu rubro. Es que, Anabel, la gente no puede estar con ese relato. Luis es un poco tonto, porque una persona que estaba en la fuerza del pueblo, que entendía que el presidente de la fuerza del pueblo no tenía que ser presidente, uno, renuncia a la fuerza del pueblo para irse a un partido donde él lo acababa, y era lo que más fuerte le daba, y después sale abrazado con el candidato a la presidencia de ese partido, donde está actualmente como candidato a diputado. Entonces, tú tienes que analizar, como, ok, en política es verdad que se aguanta todo, pero después que sale de Alofoque, nos dio la entrevista a nosotros, nos explicó todo lo que pasó, cayó donde Luis Nidrumme y volvió para Alofoque. Está complicado, como diputado. Pero, pero, pero el tiempo te pasa factura, y a eso que me refería, yo siento que ya la gente no lo ve igual. Sí. No, los comentarios, si te pones a leer en los comentarios y eso, ya él no es valorado como anteriormente era, y eso te pasa factura, y creo que a Moisés, con el tiempo, sí le va a pasar factura. Sí. Y creo que, y Luis Nidrumme le va a dar para allá, en serio, le va a dar para allá. ¿Y Luis Nidrumme tiene los cuartos para darle para allá? Sí, él les apoderó sus abogados, y es de verdad, él no los va a dejar así. Bien. Y además es también un metamensaje para los que están, porque también yo siento que hay una desesperación. Tú sabes que no es como el tiempo de nosotros, que uno es como de palabra, de darnos tiempo. De disciplina y puntualidad. De disciplina, puntualidad. Dame, yo venía apurada, porque, concha, yo sé lo que es un compromiso. Y aquí, con este tema de lo popular, de que yo soy la que estoy acabando, aquí hay un problema con esta generación fuerte. Lo que pasa también, también hay que reconocer, Kenny, que esto es una sociedad con una triple moral, donde no se valoran esas cosas. No se valora la disciplina, la formación. Total. No se valora nada de eso, entonces, por eso es que como país no estamos tan atrasados. Sí. En los países de verdad, ya ni se habla de eso, porque eso es tasco. Exactamente. Es una regla. Pero que eso es primitivo el horario. Exacto. Primitivo. Aquí todavía estamos luchando con el horario. Aquí se te da un premio porque tú llegaste temprano. Ya es verdad. Y no. Entonces, lamentablemente, esas cosas decepcionan a mucha gente. Y cuando tú ves cuáles son los referentes de triunfo que se ven en este país, tú dices, oh, wow. Eso es verdad. Lo que va a venir, si eso es lo de ahora, lo que va a venir, va a ser peor, va a decir, ella sí que se triunfa. No con ustedes que van para una universidad y de estudiar y a prepararse y a preocuparse por muchas lecturas. Esa vaina no deja. Mira, fulano, no hay ley, lo dice, que no hay ley, no hace nada. Y míralo, ahí tiene cuarto. Adelante. No vamos a quedar sin médico, sin nada de discusión. Uno cree eso, pero también es que yo que estoy rodeada de jóvenes por mis hijos, hay una sociedad, hay un grupo de gente que sí se está preparando. Lo que pasa es que no son los que hacen ruido. No es cierto. No somos los que están en el día. Y te lo digo porque estoy rodeada de jóvenes entre 23 a 27 años de edad. Y de verdad, aquí hay una cantidad de jóvenes maravillosos que se van fuera, se están preparando. Lo que pasa es que, pues saben, tenemos el tema de las redes con un montón de niñames que son parte madre. Bueno, arrancamos con el premio. Ok. Vimos el premio. Sí. Dime de la conducción del premio. ¿Qué te pareció? Y yo quiero también que tú me digas, cuando tú vayas a dar tus opiniones, ¿sobre la base de qué? Porque yo sé que hay gente que dirá, eso es muy personal, si a uno le gusta, si no le gusta. Tú como un periodista de espectáculo. O sea, para que la gente no diga que te coge con un agente o qué. ¿Qué te pareció a ti la conducción, la elección de Honey y de Hochi? Mira, a mí desde un principio me encantó la elección de Honey. Sobre todo porque hace mucho ya el público estaba esperando. Primero, porque entendíamos que ya estaba lista. El público también, hay un momento como de timing, de que, wow, pero ya es hora de que también dejemos a un lado como que esa generación que antecedió. En este caso, estamos hablando de la generación que antecedió a Honey. Ya lo había hecho Nashla, ya lo había hecho. Entonces, eso. Pero Nashla y Honey son de la misma. Sí, sí, son contemporáneas, es lo que te digo. Entonces, como que la gente, incluso Honey ya tenía nombre antes de Nashla. Porque ya ella venía de ser locutora, entró a los 16 a estos medios. Mucha gente no lo sabe. Entonces, ya era hora. De entrada, positivo. ¿Qué me pareció a mí? Que era Hochi, fue como el comodín. Ese comodín de que, bueno, cuando no esté necesitamos a alguien fuerte. Pero yo siento que el premio fue dirigido a una, no fue dirigido para esta generación que nos sigue, que está a la vanguardia de las redes y eso. Para mí fue un poco viejo. Nunca vi en el premio ese, wow, de un musical que conectara con esta generación. No lo hubo. Ni siquiera el último. Ni siquiera el último. Ni siquiera el del lápiz. Eso, de verdad. El lápiz acaba de cumplir 20 años en la industria y hay mucha gente que, claro, de mi generación, que seguimos al lápiz, sabemos que es el lápiz, pero hay un grupito que no, que es el que da la pámpara, como dicen ahora coloquialmente. Entonces, Honey, dentro de su conducción. ¿Qué te gustó de la conducción y qué no te gustó? A mí me gustó, yo le esperaba el tema del baile, del canto, porque eso es ella. Ella es artista. Ella lo hacía en los programas que estaba. Correcto. Y ella es artista. Y ella decía, yo soy, ella nunca ha dicho que es la más completa. La gente dice, es una de las más preparadas y de las más completas, porque canta, baila y se de patilla. Y quiso hacerlo. Y a mí me pareció como fresco. Y sobre todo porque fueron muy inteligentes. Ella salió del escenario y no comenzó como el ceremonial, sino como esa inyección de energía con los hermanos Rosario. Sí, para darle tiempo a que se cambiara. Sí, y sobre todo también como esa transición de la conjugación de la pareja como tal. Porque había, tú sabes que existe un respeto entre ella y Jochi. Pero lo que, ella fue como ligera. Un poco chabacana. Sí, y creo que ese fue como para que no se viera como tan ceremonial y sobre todo por el tema de la conexión con la juventud. Pero a mí, en lo particular, hubo un momento en que yo decía en la madrugada, ay, pero estoy viendo divertido con Jochi. En un momento para mí. Sobre todo porque, por el tema de Jochi, ¿cómo se llama? Ya recursos ya utilizados de chistes que ya yo había escuchado antes y cosas así. Y yo siento como que en esa parte debieron de cuidar un poco a Jochi. ¿Tú crees que era necesario que Jochi se pusiera rapida? Eh, no es la primera vez que lo hace. Sí, pero lo que pasa es que lo sentí. Forzado. Físicamente, lento. Es que Jochi está así. Un Jochi como, o sea, no sé si él cuando lo vea, no por nada, pero lo sentí como que él estaba lento. Como cuando tuve a una persona mayor. Ajá. Como que tú dices que le da problema como caminar, como medio perdido. Y me sorprendí cuando vi eso en Jochi. Ajá. ¿Qué pasó aquí? No es la misma energía. Si te das cuenta sus participaciones. No era necesario tal vez que viste. Sus participaciones. No sé si te diste cuenta en el que muchas veces, él estaba desde la platea, lo subieron a balcón. Para agilizar. Sí, y lo sacaron de este cuadro ceremonial que era la escenografía. Entonces yo decía, guau, lo quieren como que inyectarle como esa frescura, como de movimiento a él. Y si te das cuenta, quien permaneció más en el escenario fue ella y no él. Aunque yo, para mí, muy exagerado, tantos cambios sin necesidad. ¿Significaba en algún momento? Porque se habló de que esos vestuarios significaban algo, pero nadie sabe qué significaba. No, no, absolutamente. No sé qué significa. Yo sí recuerdo que María Cela se hizo unos cambios cuando hizo su conducción. Precioso. Sí, pero acuérdate que el concepto de cuando María, cuando lo hizo María Cela. Con Cuquín, ¿verdad? Sí, era también reconociendo al teatro dominicano. Hubo un concepto ese año. Y con Milagro la primera vez, que fue fenomenal, y fue la segunda. Sí, exacto. Pero ahora era, no quiero decir que el escenario era frío, pero se vio bastante limpio, internacional. Y eso, porque acuérdense que está involucrada una cadena internacional que llevó y a rajatabla llevaban los tiempos con cronómetros. Había que terminar a las 10 y 55 en punto. Sí, pero de eso vamos a hablar. Antes de lo dejó. No, y eso influyó mucho, porque mucha gente hoy se está cayendo. Y eso fue que me invitaron. Y yo no subí a recoger un premio. Pero es verdad. Y yo sentarme ahí y enterarme que me entregaron la estatuilla. Vamos, vamos a organizar eso. Es decir, las quejas han sido increíbles. Salió en la prensa que Joel López, nuestro amigo Joel, dice que él iba a ser el presentador de los premios y lo boicotearon. ¿Qué tú tienes como información de eso? Ay, mi madre. Miren, ayer, es verdad, Joel, bueno, el día de la alfombra, Joel dijo, ellos dos, ellos dos saben, porque yo lo asistí en la alfombra a Elia Lisa. Yo estaba en producción. Y yo me sorprendí, sí sé de muy buena fuente, que las opciones para Honey, el primero que mencionaron fue Joel. Es que Joel es el primero que tienen que mencionar. Joel, Joel, como que hubo varias opciones y al final producción decidió que fuera Joche. Y es verdad que el tema de Joel, no te voy a dar, no voy a cometer la indiscreción, voy a ser muy honesto con los dos, de a quienes él se refería, pero incluso Joel me comentó que él fue al premio para apoyar a Lisa, que era su primera nominación. Y aunque él estaba nominado, sí, porque Lisa estuvo. Y ganó. Y mira, ganó como animador y Lisa estaba nominada en programas de temporada. Pero sí, él, nada, eufórico y sí, le dijo a la prensa que nada. Sí, fuerte. Sí, que fue bastante fuerte. Pero entonces, ¿quién lo boicoteó? ¿Fue quién? ¿La producción? Pero él lo dijo en la Fox. Sí, sí, sí. Ah, pero él dijo que dos personas ya llevan varios años cerrándole el camino para la conducción. Y que nada, y entonces le preguntaron incluso, pero tú estás hablando de hombres. Dijo, ellos dos saben quiénes son. Ah, pues son hombres. Sí, entonces ya tú sabes. Pero él no mencionó nombres, se quedó ahí, pero está fuerte la cosa. O sea, y Joel está echando chispa. Y lo entiendo, porque ya el público hace mucho tiempo, como a Honey, todo el mundo dijo, ¿cuándo le van a dar la oportunidad a Joel? Yo creo que puede, claro que sí. Porque incluso mucha gente veía a la pareja de Joel y Honey juntos. Joel tiene como 27 años en esto. ¿Entiendes? No, no, no. Y es un hombre que está listo. Sí, sí, sí. De su generación. Lo siento, a mí me gusta siempre preguntar cosas que regularmente no preguntan. Ajá. Yo pregunto, ¿hizo falta el presupuesto de la cervecería? Uy, mucha gente dice hoy que sí. ¿Porque la cervecería no? ¿Pero ya vi un anuncio de cervecería? Sí, ellos, sponsor. Ellos fueron sponsor, pero no. Pero ya. Pero no tiene que ser el patrocinador. Sí, recuerda que ellos eran lo que ponían todo. Ellos eran lo que ponían todo. ¿Hizo falta para ti en la producción el presupuesto de la cervecería? No, yo no. ¿Por qué ellos se fueron? Yo no lo sabía que ellos habían ido así. ¿Por qué? El año pasado ya fue el último y ellos dijeron que se desligaron. Sí, se desligaron totalmente. Hubo acuerdos que anteriormente tenían unos desacuerdos con lo que quería la cervecería por un asunto de números que quería porque es un negocio. Claro, total. Y entonces no se ponían de acuerdo y el anterior fue el último. Ya nosotros nos quitamos. Sí, ellos decidieron. Se desligaron. Se desligaron. ¿No hizo falta? ¿Para ti no hizo falta el presupuesto de la cervecería? Ay, yo no es que no me quiero que meter en cabeza de observar. Es que yo siento que debió haber un equilibrio más en el tema de la entrega de la estatuilla porque es un premio muy dominicano. Y creo que el tema de cortar tanto, Manolo, pues le quitó un poco ese sabor que la gente siempre disfruta de Primo Soberano. Es lo que siento. O sea, de tiempo. ¿Pero en qué? Porque eso es que tiene que ver con el sabor. El sabor de la entrega. Con el presupuesto. ¿Tú entiendes que ese sabor se lo hubiese puesto, la cervecería con el presupuesto? Sí, claro, claro. Claro que sí. ¿Para ti entonces hizo falta ese presupuesto? Ay, Dios mío. No me quiero meter en cabeza. Dígame. Ya, eso ya. No, es que no. No es porque sí. Es que como que, Mirkina. Claro, porque hubiese durado un chismá y la gente se hubiese visto en la alfombra. No, no es eso. ¿Y los diferidos? No, en los musicales. En los musicales. Son los mismos bailarines, son los mismos tres bailarines. Se mandan huyendo, por eso se ponen los musicales un poco más retirados. Vale tiempo a que se cambie, descanse ese bailarín y puede entrar. Ay, papá Dios del verano. Fíjate en el caso del musical del bachatero, Zacarías. Ajá. Él solo. Y entonces tres bailando que se nota. Están bailando dos. Hay uno que está bailando solo. Ajá. Él tiene un rinconcito. Ajá. Un solo tema. Pobre. O sea, tú dices, hay una limitación. Dime una cosa. Bien. Yo lo mismo. No es que no lo mismo. Después que Natalia Jiménez. Y tú notabas, eran pocos bailarines. No sé cuál es el presupuesto que se manejó este año, pero es que era impresionante la inversión que hacía cervecería. Ya que tú dices eso. Indudablemente. No pregunta que tampoco hace nadie. Pero bueno, no. César Suárez Jr. es el nuevo productor. ¿De qué? No, no es el nuevo. Es el productor. Tiene varios años siendo el productor. Por eso siempre son sus artistas. ¿Pero cuándo? De varios años. ¿Vario? ¿Pero de qué el productor? Cada vez que tú ves estos artistas. El productor ejecutivo del premio Soberano. Él es el dueño. ¿De los premios? Sí. ¿Él es el dueño de los premios? César Suárez Jr. Él negoció con Acroarte. Y él es el productor ejecutivo. Exactamente. Por eso tú ves estos artistas. Emanuel. Sí. Natalia. El grupo Camila. ¿Esto de 10 mil dólares? ¿El grupo Camila estaba ahí? Sí. ¿Quién estaba ahí Camila? Y él cantó. Ellos cantaron. ¿Tú no lo viste? Yo estaba haciendo cena. Y lo vas a ver después, más para adelante. Por eso ellos te dicen todos nos vemos pronto. Pero espérate. ¿Por qué? Después tú lo vas a volver a ver pronto. Eso que dice Manolo del bachatero. Es verdad que se vio un poco pobre eso. La mayoría de los dominicanos, bueno, los dominicanos, los que cantaron todos, cantaron con pista, cantaron haciendo doblaje. No, la mayoría dobló. ¿Por qué? ¿Pero Marta dobló? Pero tanto doblaron que donde había coro, tú escuchabas el coro solo. Lo que pasa es... Tú no veías gente cantando. Tú sabes que las cadenas internacionales se cuidan, Anabel. Se cuidan de cualquier parte. Sí, pero no estaría Jiménez, pero si todo el mundo cantando en vivo ahí. Eso así. Sí. Ajá. Pero Camila cantó en vivo. Sí, pero sí hubo... No debió. Exactamente. Eso no lo vi. No debió. Exactamente, pero sí en el caso, lo que pasa que en, por ejemplo, en Marta y en Luis Agna, mi respeto para estas dos intérpretes. Sí, 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 sí. Todavía yo hablo de eso y se me riza la piel porque hicieron... ¡Qué voz! No, no, no. Esas mujeres, de verdad que este país... Y Luis Agna, señores. No, no, no. Luis Agna. La gente no... Una cosa sorprendente. Marta, todo el mundo sabe, el país sabe. Impresionante lo de Luis Agna y Marta. Y ellas hicieron su playback, pero oye, no se notó. No, yo pensé que eran... Porque estas mujeres, de verdad, cantan. ¿Qué artistas a las dos? A ver... ¿En cuáles renglones tú entiendes que se movió el dinero? Mirkina, yo no le ponga la palabra dinero. Money. Ok. Las relaciones. No. El de los... Honestamente, mis desacuerdos. Ok. Por ejemplo. Ah, vamos con renglones. Vamos con renglones. Yo no estuve de acuerdo... Tú notaste en esto, que esto va a generar un desacuerdo. Ni desacuerdos. Lo que yo no estoy de acuerdo... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dale. Por ejemplo, el musical Gris ganó. Un musical que ha sido repetitivo en el país, con diferentes puestas en escenas. Por encima de Gordos, que fue un musical original, historia escrita por Panda y Rosa, con música original, escrita por ellos. Wow. Es decir, y que superó en ventas de taquilla y de presentaciones a todos los musicales que se hicieron en este país. Era imposible. Qué pena que se lo dieron a Gris. No tengo nada en contra del maestro Mauro y Sánchez, pero al César lo que del César. Y lo estoy diciendo yo, que voy a todo. Sí, de verdad. Y de verdad, hermano, mire, incluso Juancito Rodríguez, que es la persona que va a mi programa. Yo le dije, los favoritos tuyos. Y exactamente lo que yo te estoy diciendo lo dijo Juancito, porque también va a todo. Sí, Juancito va a todo. De verdad que no. Bien. No entiendo cómo la colaboración del año, no estoy diciendo que no se escuchó. ¿Quién era? Ok, Manny y Milly Quesada fueron los ganadores, pero el tema de Chao Doló y Yailín debió ganar. Porque caminó, conectó, conectó, música limpia, es decir, de verdad, no debió. Mira que si yo te digo en este momento que en revelación del año era o J1 o el rubio del acordeón, uno de ellos no podía ganar y ganó el rubio. ¿Estamos felices? Bien. Porque trabajaron, todos los que estaban en esa categoría, cualquiera podía ganar, pero la competencia eran ellos dos. Entonces. Síguete arriesgando. Película del año. Mira. ¿Usted acuerda con lo que ganara Freddy? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo dijo Ariel Feliciano. Yo fui a ver Freddy. ¿Te gustó? Parecía más un documental para mí que la historia. Porque tengo años consumiendo películas. Pero por encima, mi esquina del método, de David Mahler. Y para, no, de verdad que yo dije, oh, wow. Y además no cuidaron. Sí, pero recuerda que el método es un remake. Sí, pero no cuidaron. El método no es original. Sí, pero no cuidaron. Es un remake. Pero también tienen que cuidar las formas. Muy bien hecha por un remake. Sí. Tienen que cuidar las formas porque, wow, poner a Pamela, entregar esa categoría. Ella lo dijo en las bocas, como, ay, como se van a sorprender. Es verdad, ella lo dijo, sí. Me van a sorprender lo que yo voy a presentar. Ay, es verdad, es verdad. Como que, oh, wow. Sí, realmente ahí debieron ayudarlos. Oh, wow. Sí. Oh, wow. No lo hagas. No me lo hagas. Es verdad. No me lo hagas. Evidente. Segundo. Otro tema. Wow, Tony Dandreades. Wow. Termina, a él lo ponen a presentar la última categoría porque lo hicieron también para el Morbo porque todo el mundo todavía estaba en la sala. El YouTuber del año, donde competían cinco. Capricornio, Carlos Durán, Alo Foque. William. William Ramos y Adolfo Lora, que no debió estar nominado. El Diablo. Perfecto. Wow. Y él oye lo que él dice en pleno escenario. Bueno, el YouTuber. No, 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 no. Y él dice, bueno, y yo lo voy a tener el jueves en mi canal de YouTube. Alo Foque, Santiago Matías. No hagas eso, amores. No. Así no. Y aparte de eso. Pero lo dijo después de abrir el sobre. No. Fue antes. 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 Él iba a abrir el sobre cuando él lo dijo. Está ahí en la grabación. Entonces, cuiden las formas. Porque eso le hace daño al premio. Sí, claro. Y además, cuando estaban diciendo lo de YouTuber, la sala completa, aplaudió. Porque yo no estoy restándole méritos a Santiago. Lo tienes. Pero durante un año y medio, este muchacho, lo que ha crecido Carlos Durán, ha sido impresionante. Entonces, hay cosas que no. Porque mira qué fácil. Él ganó. Él ganó el soberano del público. ¿Quién? Santiago. Y estuvo muy bien. Porque sabemos la demanda, los seguidores que tiene. Pero hagan equilibrio. Está fuerte. Pero ¿cómo se elige eso? ¿Por cantidad de visualizaciones de suscriptores? No sabemos. No sabemos los criterios. Se lo estamos preguntando desde siempre. Acroarte que nos digan que cuáles son los criterios para nominar la vaina de YouTuber. Queremos saber. Y en lo digital en general deben haber estatutos. Porque nos alegra muchísimo que sean reconocidos. Pero vamos a transparentar todo. Como que hay una mezcla de cosas también. Exactamente. Y hay una mezcla de cosas. Sí. De verdad. Pregunto. Pero bueno. En el In Memoria. Ah, sí. Yo observé. Yagna con. Su elocuencia. Con elocuencia. No, no. Una jeva. Una, como debe ser, siempre muy suelta, buena adicción. Que ganó, por cierto. Pero yo entendía. Yo me preguntaba. ¿No es muy chocante ponerla a ser un In Memoria con un vestido rojo? Sí. Yo pensé lo mismo cuando la vi. Bueno, ese es su vestuario con el que ella llegó. Pero entiendo. En premiaciones. Como hizo Caroline. Que Caroline, cuando iba a presentar con Clarisa, se cambió de vestuario. Clarisa no, pero Caroline sí. Caroline subió totalmente. Sí, pero eso es de Caroline. Ok, pero no tiene importancia. Sí, sí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que es un detalle. Pero lo que te estoy diciendo con esto, cuando hice la misión de Caroline, es que sí debieron decirle, ya, ahora vamos, cámbiate. Claro. Ese mismo negro que hizo la Pamela Suet. Que se lo puso. Que se lo puso. Ella llegó de blanco y se puso el mismo modelo rojo. ¿Entendiste? Entonces, sí, por la sobriedad del momento, incluso, me voy más lejos, bajar un poco el tema de las luces. Ajá. En años anteriores se ve. Porque yo, mi amor, a las tres y media de la mañana, voy a decir, ok, déjame tomar ahora a verlo en televisión. Y entender que... Entender porque era un momento... Sí, sí, sí. Incluso, no sé por qué no hicieron un musical hasta corte de dos minutos, cuando ya terminaba, como de música, y poner en pantalla también los que ya se fueron. Como así hicieron el señor León. Ajá. Yo solo vi al señor León. Sí, por eso. Ajá. Al expresidente de cervecería, que recientemente falleció. Entonces, como que, ok, lo concentro, o termino con él, o voy haciendo la locución, bajo las luces, le cambio el vestuario y pongo los... Pero no se murió gente, entonces, fue. Sí, se murieron otros, pero no los mencionaron. Yo lo que pensé, ah, pero no se murió más nadie. Sí, sí, o sea, los otros... Mi amor, pero... Sí, estaban detrás. Y el comediante, el... Víctor Pinae. Víctor, de verdad. Se vieron las fotos detrás. Ah, que yo no vi esa parte. Las fotos se veían detrás, pero... Sí, pero... De lo único que se mencionó... Exacto. No, pero no debieron. Yo pensé incluso que no me había sido él. Entonces... Debieron mencionarlo a todos. Exacto. No, y yo te vuelvo y te digo, en vez de poner, si había que decir algo, entonces, como que sea corto y que se hiciera el musical de inmemoria corto, dos minuticos, pa, 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 porque siempre se hace a nivel musical, el inmemoria. ¿Había problema de audio? Cuando Camila, sí. ¿Y en la alfombra había problema de audio? Sí, se iba, que no sé qué me... Porque yo la vi la alfombra después. Y yo subiendo y bajando. No, en un momento se iban, claro. Y yo te lo digo porque lo vi desde el principio a fin, en la madrugada, para poder conversar con ustedes. ¿Tú que le quitas ritmo para el que está? Porque es el espectáculo para que esté en la casa. O para el que no está ahí. El hecho de que se entiende, o sea, entiendan esto, pero es una contradicción, para que hay que buscarle la vuelta en términos de ritmo. Tú tenías antes la cervecería. Cuando se iban a abrir, eran, pon tú un minuto, ¡pum! Volvemos. Se mantiene el ritmo. Te vas a abrir. Comerciales, 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 comerciales. Se cae el ritmo. ¿O no? No afectaba el ritmo. Se entiende que había que venderlo, porque hay un presupuesto que hay que sacar ese dinero. Pero es un asunto del ritmo, ¿no? No es que no genera como, wow, la gente se cansa esperando. Sí, bueno, pero prueba y error. Acuérdate que todo cambió. No, está bien. Es válido. Prueba y error. En ese caso tiene validez. Prueba y error. Se entiende. Y sobre todo porque, acuérdense, que es comenzar de cero. Sí. Es comenzar de cero. Pero aclárele a la gente, porque es prueba y error y es comenzar de cero. Bueno. ¿Por qué esta nueva etapa? Porque esta nueva etapa, Cervecería Nacional Dominicana, por 38 años, apoyó el premio. Era el patrocinador oficial. Entraban, qué sé yo, siempre como una o dos marcas que no tuvieran competencia, por ejemplo, con cervecería. Y era normal, sobre todo en la alfombra. Pero ahora, al no tener esa inversión multimillonaria que hacía cervecería, pues obligatorio el tema de las ventas. Aquí, en el caso de César y en el caso de Univision, que entró como sponsor, patrocinador a nivel internacional. Recuerden que también al público que le sigue, antes se transmitía el premio a través de Telemicro Internacional. Entonces, todo eso se quiso cambiar. Y las ventas son totalmente diferentes, como una renovación, incluso hasta de costos y de tiempo. Es decir, lo que lograron ayer no se lograba en muchísimo tiempo, que era terminar un premio a las 10 y 50 de la noche. Ustedes lo saben. Sí, sí, es verdad. Eran kilométricos. Porque no está. Los últimos años a la una de la mañana. Parte de ese cambio, habría que entenderlo, la razón de repetir un musical como el de Los Rosarios. Mira, más que repetir. Sí, 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 sí. El mismo musical que le contaron varias canciones. El mismo musical. Yo lo critiqué. Es una promoción. Lo critiqué porque incluso Guillermo Cordero fue el productor artístico. Y yo misma, cuando anunciaron Los Rosarios, dije, ¿por qué eso se hizo? Sí, el mismo. Y él no está hablando mentira. Porque yo, cuando me mandaron la nota, que fue la primera nota informativa, yo dije, pero ya esto se había hecho. Yo dije, pero ¿cómo será la inversión? ¿De dónde lo van a meter? Pero también tengo entendido que Univisión, dentro de la propuesta, también como prueba y error, señores, tenían que tener. Y por eso me encantó que Juan Luis Guerra fuera que presentara una categoría. Tenía ciclos que no iba, ¿verdad? Sí. Eso bien. ¿Entiendes? Entonces, como buscar el equilibrio de, ok, dominicano, pero acuérdense que estamos a nivel internacional. Y de poner en la mesa artistas que sean reconocidos, no solamente por la comunidad, sino por, sobre todo, por la comunidad latina que reside en Nueva York. Porque la promoción que le hizo Univisión, mira, lo hicieron en el Super Bowl, en el Network, en el local. Sí, yo te lo digo, que de verdad, ellos hicieron una inversión increíble para que la comunidad latina, aparte de los dominicanos, conectaran ayer con Premio Soberano. Yo estoy esperando incluso que me faciliten el tema de los ratings, tanto aquí como de Nueva York. Ok, algo que, precisamente por el tiempo, ahora lo estoy entendiendo, porque la pobre Jenny Blanco estaba despidiéndose de la alfombra y apareció un relojito, cinco, cuatro, tres. Dije, ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Algo que a mí no me gustó, y tú me lo explicabas fuera del aire, que se está haciendo hace varios años. Por ejemplo, Karen, cuando entró, que la estaban entrevistando, una señora atrás. Que duró más de media hora detenida por producción ahí, hasta que, porque le dije, no te puedes mover, no te puedes mover, que ya, ya tú sabes, hasta que. Porque ella va a entrevistas. Exacto, entonces cuando ya la estaban entrevistando, esta señora, y le dan la sorpresa, tú me dices que era Ritin, yo pensé que era Alba. Sí. Que le dice, y te tengo la sorpresa de que ganaste el programa de temporada, y ella emocionada. Sí, de verdad. Y ella hace como, wow, como, ok, ya lo sé, está allá adentro. Y aparece la doña con la estatuilla. Sí, con la estatuilla. Eso tú me dices que tiene varios años haciéndose. Sí, eso era lo del público. Pero es algo, eso está bien lo del público, pero no es algo como que, yo me fajé, me teñí lo moño, me puse este vestuario. Para que tú me des eso aquí en la alfombra, y yo no pueda ni siquiera subir ni que me vean. Oh, perdón. O no fuera bueno. Pero ella salió en vivo. No, también vivo en la alfombra. Sí, pero en la alfombra, de una manera. Para ella fue hasta sorprendente, porque ella no la esperaba. No, no la esperaba. En serio, dijo ella. Yo que estaba ahí frente a ellos, yo decía, cuando yo vi a Yamira Taveras, que así se llama la señora, que ella es de la acrobarte de Santiago, yo dije, oh, wow. Y yo le hacía seña, y ella ganó. Tú sabes, porque yo estaba esperando a Karen que bajara para llevarla. Se notó su cara de sorpresa. No, es que de verdad, yo misma, porque trabajé Casados en Caos, en la parte de comunicación, yo dije, wow, pero ganó. Porque estaba muy competitiva. No. No fuera entonces bueno que los que van por diferido lo sepan. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, tú vas por diferido. Mira, tu categoría, no. Y incluso la categoría va por diferido. Exacto, que lo sepan. ¿El blog de comunicación era para ir diferido? Es una falta de respeto. Sí, sí, es verdad. A lo que yo me refiero es justamente a eso. Es decir, tener que producción, sentarse. Porque tú tienes la mayoría de televisión. Incluso yo, él estaba como que echaba chispa. No vuelvo, pero qué ver. Y incluso a Yanda, a Yanda se lo entregaron en la sala. No, yo me muero. A Yanda se lo entregaron y después la enfocaron y ella, ay, gané. Y yo, y yo dije que estaba viendo la pantalla. Dije, mierda, que te ha ganado Yanda. Oye, oye, oye. Pero es verdad, porque yo estaba en tiempo real porque estaba haciendo un guión, manita. Yo estaba haciendo el guión para las 11 de la noche de lo mejor y lo peor para Univisión. Y yo estaba trabajando para ellos. Entonces, de verdad que para muchos fue muy chocante porque estaban acostumbrados a subir al escenario. Y eso no se comunicó. Era una sorpresa para lo que, ok, la categoría tal sí va a vivir. Pero que te mataban. Si tú estabas nominado en otra cosa y dices, por ejemplo, creo que a Edirre le hicieron eso. No, a Mili. Cuando Mili ganó espectáculo del año, ahí mismo dijeron, y ganó también como colaboración del año. Sí, es verdad. O sea, no suba dos veces, que no se puede. Lo mismo le dijeron, por ejemplo, al innombrable. Ahí subió Maricruz. Gana como youtuber. Ay, gana también el soberano del pueblo. Como el soberano del pueblo. Y con él fue que se cerró. Correctísimo. Y lo mataron. Ahí mismo, sí. ¿Te gustó el cierre del lápiz? Yo hubiese puesto, ¿cómo se llama? Urbanos. Como que para darle como más chispa, más fuerza. Para acompañarlo. Sí. Y si no hubiese invertido, al lápiz no lo dejo de último, lo pongo en el intermedio, y hubiese cerrado con Eddie Herrera, que creo que fue... Fue el musical. El musical. Muy duro. Yo que tuve... Actuado, tuve. Sí. Actuó bien. No, no, no. Todo lo que hicieron. Buen performance. No, no, no. El mejor de la noche. ¿Qué pasa? Y incluso, yo tuve la oportunidad de ver el show de Herrera. Señores, y de verdad, que eso fue un fragmento del show que él presentó. Y de verdad, mi respeto para Eddie. Sí, sí. Y Eddie, de verdad, llegó temprano, conversó con todos los medios. Muy disciplinado. Siempre es artista. Sí, sí, sí. Que eso es lo que aquí mucha gente no quiere entender, como cuál es su rol. Sí. Pregunta. Jony, al ser la conductora, la principal, ¿era necesario que tuviera de bailarina y se diera ese beso con él? Ella, ella, ellos querían eso. Guillermo y ella querían eso. Yo lo vi bien. Y yo no. Porque eso es versatilidad. Eso es divismo. Y déjame decirte. Está bien. Y déjame decirte. Además, lo hace bien. Sí, no, no, no. Tiene gracia. Báile, canto. Tiene gracia. Tiene gracia. Pero ya lo había hecho al principio. ¿Para qué saturarte otra vez? Matarte, para cambiarte juyendo, para cambiarte otro trapo. No, pero se estuvo bien. Pero tú sabes qué. Rompió. Sí. Bueno, pero quizás. O sea, esa partecita no la vi necesaria. Porque no es tu forma. A mí, lo que me sorprendió. A mí me gustó. Y el beso se vio como asustado. Ajá, claro. Era así, era actuado. Era actuado. Realmente era actuado. Él que era actuado. Era un beso robado. Sí, exacto. ¿Hace un beso robado beso? Incluso. Él me robó una vez una tarjeta. Si te das cuenta, si repites el video, si te das cuenta, ella baja, se va por el centro del escenario, él se queda, te fuiste. Y yo incluso estaba diciendo, guau, pero qué buen actor, Eddie. Como que conjugó todo. Y yo hubiese cerrado con eso arriba. Sí, es verdad. Hubiese cerrado. Eso hubiese sido el final. Pero lo que te estoy diciendo. Exacto. Ahí sí hubiese estado bien. Es lo que te digo. Ahí sí. Yo hubiese cerrado con ese musical. Exactamente. Con ese musical allá arriba, porque él le impregnó también. Y Marta, ¿qué dijo de ese beso? Porque le enfocaron ahí. No, Marta, déjame decirte que Marta se lo disfruta. La gente es preguntando. No, 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 no. ¿Eso era tú que era un actor? Y Marta. Usted era de la mujer tuya. Sí, sí, sí. No, Marta, te voy a decir una cosa. Marta se lo disfrutó muchísimo. Qué bueno. Es una mujer que está muy clara de lo que ella es, porque ella es manager de su marido también. Sí, es verdad. Y trabajan en equipo y de verdad que muy, muy bien. Mira, ¿por qué yo no estoy de acuerdo que se reparen eso? Porque por eso muchos artistas internacionales vienen aquí y se molestan cuando un periodista le pregunta. Y esos besos que ustedes se dan son de verdad. Por favor. Exacto, no. Porque ya notamos de esa pregunta. En todos los periódicos salió eso desde que salió ese momento. Ese momento. Yo entiendo que el público piense, pero no un profesional que está preguntando con eso. Pero pregúntale a los periódicos saliendo a los periódicos eso. Porque está mal. Yo lo entiendo, eh. El tema de la red y de morbo. Pero sin embargo, si te das cuenta, ¿de eso no se ha hablado? No. No, no. ¿Están hablando de eso? Para que tú veas que cuando las cosas se hacen como artísticamente, como que, ok, ah, sí fueron, pero como no pasó nada. ¿Tú sientes que ha evolucionado el premio o que no, o que ha ido para atrás? No, no, no. Todavía el premio tiene que mejorar muchísimo, muchísimo. Yo siento que está peor. La pregunta que es mejor. Yo entiendo que faltó, honestamente, ese guau a nivel artístico para la generación de ahora. Lo faltó. Te la falta cualto también. Un arranca aplauso. Sí, ¿entiendes? Falto. Mira lo que yo te estoy diciendo del musical de Eddie. Yo hubiese cerrado con ese. Ah, ya. De verdad. Y sobre todo con la dominicanidad, y si te das cuenta, mira que Eddie es un artista que los colombianos, ecuatorianos, porque ha hecho su rubro hace 35 años en esa comunidad y perfectamente, para nivel latido por el tema de Univisión, perfecto, Kai. Pregunta que nadie ha hecho. A ver. ¿Tuvo o no tuvo la razón después de ver el premio Fautomata Boca de Piano? Cuando dijo, cuando lo produce Saya yo no lo veo. ¿Por qué? Porque resulta una producción un poco aburrida. ¿Tuvo o no para ti después de ver el premio Fautomata razón? No, no le doy la razón. No. No, no tengo que darle la razón a Fausto, porque creo que se fue a lo personal, quizá porque tiene algo en contra de Saya y sería muy injusto de mi parte cuando hubo momentos de subidas de picos altos y de cosas que hay que mejorar. Me parece injusto que como profesional yo me siente aquí a desnotar el trabajo y no y que Saya no fue el productor, Saya era el director de dirección, de cámaras y eso. Había un equipo, señores, Univisión, César, Guillermo Cordero, que era el productor artístico. Es decir, como que las responsabilidades fueron repartidas. Recuerda que antes sí era el productor o era René o era fulano. Ahora yo entiendo que ellos trabajaron con mucha anticipación, que hubo cosas que se quedaron en el camino que yo siento que tuvo que hacer un 50-50 entre la gente adulta y de lo que está pasando ahora. Entiendo que debió pensarse en eso en producción. Lo que no te gustó. Porque, por ejemplo, yo, que invitaron a Jailene. Escúchame bien. Invitaste a Jailene. Capaz, todo el mundo, la verdad, la máquina, la tipa. Ponle el musical de ella y Chado Blau. Había que ponerle algo. Un músico como Chado Blau. ¿Por qué ella? ¿Quieres o no? Tú tienes que reconocer que es internacional la muchacha. No, no, no. Y por eso le invitaste. ¡Claro! Y te vas de cache. Entonces, cónchale. Musical ahí con ella. De cache con su lente. Y te voy a decir una cosa. Todos hacían playback. Ellos hubiesen quedado perfectas. Y tú conectas con esa generación porque muchos jóvenes te decían, wow, pero ¿por qué no aprovecharon? Pues Chado Blau estuvo ahí y estuvieron incluso ellos todos sentados. Cuando presentaron la categoría, a los 10 minutos tú sabes que se fueron. Yo le caí atrás. Lo que no te gustó del premio. Ay. Tú dices, eso lo hubiesen quitado. Mierkina, espérate. ¿A qué? Voy a insistir, por favor. El público no quiere ver a los cronistas de arte presentando. Tú tienes una amplia comunidad artística que está ahí sentado. Hubo gente que ensayó, que ensayaron, y ustedes lo saben, para presentar premios y después no subieron. Entonces, caramba, no lo hagan porque el público que está en su casa, quiere ver a sus artistas. Yo nunca he visto al jurado de los Golden Gloves, ni el que voten premio en lo nuestro, ni el que voten los Oscars. Yo no he visto ni al presidente de la Junta Central Electoral de Estados Unidos. Entonces, ¿entendiste? Y los Yankees en Nueva York no tienen madrina. Lo voy a poner tan sencillo como eso. Tú tienes a un talento, por ejemplo, como Karen Yapor, que tú la pusiste a ensayar. Ay. Una categoría. Porque no subió a presentar esa categoría. Es decir, porque la gente en sus casas quiere ver a sus artistas. Entonces, si tú me pones a Brea Frank, que me pareció genial la idea de entregarle el reconocimiento al lápiz, no me pongas a Eugenio Pérez con Frea Frank. Una mezcla. No, no, no va. Yo no entendí. Le tocaba con Gillo, la de Salsero y eso, mi hermano. No, no, no. ¿Entendiste? Qué verdad. Entonces, no. Es verdad que el premio, los acroartistas son los que votan, pero entiendan que es un show artístico. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Eso no es porque yo, aquí no hay odio, aquí no hay malestar. No. Es como a mí me preguntan. Buena, está muy bonita. Sí, bellísima. Es como a mí me preguntan. ¿Qué ni tú no vas a desfilar? No, yo soy periodista porque yo sé cuál es mi rol. Yo no compito con los talentos. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Ese premio de nosotros. Mi amor, ¿por qué no es a ti que te quieren ver? Y mucho menos ahora que a nivel internacional tú tienes una cadena que... Que va a ser así a partir de ahora. Entendí. Si siguen con la negociación, quizás Primo Soberano pase al Network, que donde a nivel nacional se va a ver el premio como hacen premios los nuestros y premios a juventud. Puede pasar eso, pero caramba. Un paréntesis. Entonces, ¿renunció Nayoni y Carolyn? Mira, yo lo dije hace unas horas. Incluso porque no tenía todavía la... Porque anoche las vi y... O sea, que van a sacar el programa del aire. No, ya están buscando sustitutas. Me acabo de enterar, está viniendo para acá. ¿Cómo? Porque estaba haciendo yo llamadas. Pero ¿y hoy? Ella no va a salir al aire. No, van a poner un programa grabado. Ok. A ver si es... Me da una pena... Miren, muchachos, de verdad, terrible. Yo creo que Telemicro... El talón de Aquiles de Telemicro siempre ha sido este tema. Ah, bueno, tú hiciste esto, te quito. Voy a borrar todas tus huellas. No puede ser que se maneje así. Si en el horario plantain de las ocho de la noche había que hacer un cambio, lo que pienso yo, con tu night por la noche, pues llévalo a las diez. Habla con las chicas, con la producción. Y si a las ocho de la noche tú necesitas un enlatado de telenovelas, que se adique supuestamente la excusa, entonces habla con la producción. Está funcionando ese equipo. Llévalo a las diez. Y que lo graben incluso. Exacto, que lo graben. Y que lo graben temprano. Porque tienen todo para hacer lo que está pasando mal. Pero lo grababan por la mañana. ¿Entendiste? Entonces, pero imagínate lo que es Cuesta Arriba para Carolyn y para Nayoni, que apostaron a este proyecto, que ya estaban acoplados. Este equipo estaba acoplado, porque yo siempre he dicho, a los proyectos se les da tiempo. Es como tú, tienes tu programa de radio, y te digo, ay, es una mierda. No, 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 espérate. Hay que darle tiempo. Los proyectos, a las dos semanas, dices, ay, ya tú tienes números. Eso es mentira. Y menos en este negocio. Entonces, yo entiendo que Carolyn y Nayoni se dieron a respetar. ¿Qué fue? ¿Pero siguen en el micro? No. Sí, salió en el periódico. Pero te lo veo. Salió, pero ella te está diciendo de último momento. Amore, te estoy diciendo. ¿Cuál fue el meollo del problema? Para que la gente se convivique. ¿Cuál fue la situación? Mira, Miguel Alcántara es el nuevo director. Sí. Bueno, tú sabes que mucha gente se sintió maltratada por René. Y eso sí, yo perdí un listo en diario. Sí, y salió en el periódico, pero ellas te dicen de noticias que fueron en evolución. Porque Carolyn y Seba de teléfono. Que le salió. Ok, entonces. Nosotros lo confirmamos ahorita. Perdón. ¿Miguel? Asume. Ajá, sí. Y entonces quiere hacer cambios y quiere borrar toda huella que dejó René ahí. No, mana. René. No, pero. Sí, así mismo. Miguel. Sí. No es que le dijeron, Miguel, quita esto y aquello. Eso fue que le dijeron a Miguel. Miguel no quita. No, Miguel no. Ay, tú sabes. No, mana. Miguel no. No se mueve un bombillo sin la decisión del hombre. Sí, claro. Sí. Entonces, ok. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lamentablemente. Mira, ¿y por qué renunciaron a ella? ¿Y por qué? ¿Porque la movían de horario o la movían de canal? No, la movían de canal. La movían de canal. Claro. Esa mujer. En el mismo horario, pero para el quince. Para Telecentro. Para Telecentro. ¿Por qué tiene de malo que no lo querían? No. Y además le pusieron a Érico Zapata de productor. También. ¿Y por eso renunciaron? Ella no es tan conforme y nadie está conforme ahí adentro. Pasa que hay cosas que ustedes saben que se manejan por la vagina y nadie lo va a decir. Pero claro, ni se va a Telemicro. Se va a Telemicro. Se va a ir de Telemicro. Allá pueden decir que se va a Telemicro. Yo tengo dos días. Ayer yo lo dije antes de los soberanos. Esas mujeres van a renunciar. Pasa que ayer era soberano, pero ya lo confirmaron. Y supuestamente, dime que hay de cierto. No es tan conforme. Que supuestamente era que querían entrar, le dije a Gaby de Sangles. Bueno, Gaby hace un tiempo sí dijo que le interesaría estar en un show como ese. Que ella se sentía que era como un traje perfecto. Pero yo siento que el traje perfecto era Nayoni Reyes. De las dos. Sí, muy bien. Porque Nayoni siento que se acopló rápidamente. Tú sabes, Garoni siempre tiene como un formato como... Más estructuradista. Más estructurada. Pero, honestamente, está mal. Y el canal está mal. Pero se van a poner a Gaby, me imagino. No sé. Que supuestamente van a buscar sustitutos. Hoy va grabado. Y esas mujeres no van. Ellas renunciaron. Y ella se va de Telemicro. Caroline, se va de Telemicro. Llévense de mí. Bueno. Se va de Telemicro. Y yo creo que te voy a decir una cosa. Y te voy a decir una cosa. Creo que tiene derecho. Llega un momento en que tú sientes que no creces. Que estás como estático. Aunque, por más agradecimiento y crecimiento que ella haya tenido en Telemicro. Y esas niñas, y esas dos mujeres estaban apostando todo a ese proyecto. Sí, sí, sí. En el premio este año no corrió el dinero. No lo sé. No lo sé, Manolo. De verdad. No sabe. No oíste ningún movimiento. Están dando por la categoría. ¿Cómo que se llama? O Andy Camilo publicó que supuestamente que dieron, que fue que dio más de 100 mil. Y que regó para la vaina. Para YouTube. Pero 100 mil no es dinero. ¿100 mil no mueve su boda? No, no, no. Ya, pero Manolo, por dinero. Amor, ¿y me van a tocar 10 mil pesos? Ah, porque un viaje es gente que hay que darle. ¡Oh! ¿Un solo nos decide? Amores. Es un grupo. Primero un cabecilla. 100 mil le pueden dar cabecilla que vaya a convencer. No, no hay tanto. Hay tanto, tanto, tanto. Hay que ganar. Bueno, pero siento que son acusaciones fuertes que uno tiene que tener cuidado. Otra cosa que yo te quería preguntar. Para sustentarla. Pero sí que se equivocan. Que hacen una mierda. ¿Por qué a mi amiga Luz García no la nominan como presentadora? Explícame. Con su programa siempre está nominado. No entiendo tampoco. O sea, es una cosa que yo no entiendo. Incluso yo no estuve de acuerdo. Y no tengo nada en contra de Pamela. Pero siento que la presentadora de esta categoría este año debió ser Nayoni. Este año sí. Que tuvo un mejor año y no Pamela. Ok. Entiendo. Y como animador, Joel sí. Para mí estaba la competencia, ¿era Joel o Gaby? Ok. Sí. ¿Eso cómo lo eligen? Porque yo no entiendo la diferencia entre presentador y animador. ¿Es animador de tarima? ¿Animador de televisión? Sí, también por los trabajos que hacen hacia afuera. No solamente te involucra en la parte de conducción. Aunque para mí, de verdad, Gaby tuvo un gran año. Increíble su año. El año pasado. No se puede ser mezquino. Uno tiene que ser objetivo. Bien. Excelente. A usted. Excelente. Conferaciones. Gracias. Delante análisis general de todo lo que pasó con los premios soberanos. Los premios. Como Dios te libró a ti. De no gastar ese dinero en ese traje. No, porque yo no lo veo. Pero usted debe ser sido una gran sensación. Yo no lo veo mal. Tú tienes años que tú no vas a nada nunca. No vas, que es muy uraña. Yo sé que no. Y tú tampoco. Me contagiaste. Oye. Te dije, vamos. Y te negaste, y te negaste. Es mentira. Gracias a Dios que ganamos. Yo sé. Yo sé. Tú querías el premio. Tú querías el premio. Tú querías el premio. Me contagió. Ajá. Está bien. Usted me permite hacer una pregunta. Adelante. Ok, antes de irlo. Adelante. ¿Te sentiste mal por lo que ha sucedido después de tu salida en el mañanero? ¿Qué ha sucedido? Espérate. Toda la gente que se fue, las ponderaciones que se han hecho, y tú eras una columna importante del mañanero. Yo tiendo a respetar lo que cada cual diga. Ok. Ya. Yo tengo la meta en la meta. Tiki-taki-pong. Ok. Gracias. Gracias a ti. Gracias por responder. Señores, hasta aquí, Politiqueando Entertainment. Jajaja. 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 Gracias.